Porque soy chico tranquilo, sin nada para opinar Aunque pues fue un poco olvidado, así se podría decir Pero bueno, la verdad es que pues sigue jugando así pues a lo bestia Así es que por eso decidí mostrar pues este día su sensibilidad Y bueno, pero antes de pasar pues a mostrar toda su sensibilidad Sus ajustes, 500 likes por esta sensibilidad para pues que me apoyen un montón Y bueno, no olviden que si quieren entrar al sorteo de pavos Que se da a final de mes y los resultados se dan por Instagram Pues vayan a seguirme a Instagram porque bueno, luego pues los que nada más me siguen por aquí por YouTube Pues no se enteran del resultado del sorteo Así es que vayan a seguirme a mi Instagram Y bueno, pues por ahí voy a estar dando los resultados Y bueno, pues no olviden que me pueden apoyar con el código de creador JoshiPlaysJohnYT, se los estaría agradeciendo de corazón Si apoyan a otro pues creador no pasa nada Pero si me apoyan a mí se los agradecería un montón Y pues aparte tendrían más posibilidades de ganar el sorteo Que bueno, son mil pavos a final de este mes Así es que bueno, yo que ustedes ponía ese código de creador Recuerden, JoshiPlaysJohnYT Ya no digo nada más, vamos a pasar con la sensibilidad de este jugadorazo Y bueno, la verdad es que la sensibilidad de este ProPlayer siempre se me hizo bastante cómoda Pues mi sensibilidad es basada en Frenzy y en Isa Que bueno, aquí vemos que tiene 0.790 en X 0.790 en Y o sea, en sensibilidad X y Y del mando Tiene 0.790 abajo Donde está pues lo de control y al apuntar y de la mira Tiene 0.180 y 0.200 abajo Y bueno, pues lo que aparece en 0.010 Pues ignórenlo Porque bueno, luego me preguntan Que eso, pues en qué lo tienen que poner Pero bueno, ya la mayoría saben Que pues eso es si jugaran en PC Pues obviamente con el mouse y todo eso Es sensibilidad del mouse Así es que pues eso, déjenlo intacto Y bueno, bajamos a donde está lo de la construcción Y lo de pues la mira de edición Y bueno, pues vemos que tiene 1850 y 1462 abajo La verdad es que pues a mí me gusta Pues esta, lo del modo de edición y la construcción Me gusta tenerlo a full Ya que en arena pues se necesita bastante Pues tener este tipo de construcciones Que pues se puedan mover bastante rápido Ya que pues si están en una división ya más avanzada Pues los empareja con jugadores bastante buenos Así es que yo recomiendo que esto se lo pongan en 2000 Y bueno, la verdad es que 790 Es una sensibilidad bastante cómoda Vamos a estar pasando a lo que vendría siendo Pues su zona sin uso Que bueno, va a estar apareciendo ya en pantalla Y bueno, podemos ver que también es una zona sin uso cómoda Lo que sí es que pues si se la ponen A veces la mira se les va a mover un poquito Si se la ponen en 0.05 ¿Por qué? Porque pues es lo más mínimo de zona sin uso que existe Pero bueno, si ustedes se sienten cómodos Pónganse esta Yo la verdad es que la traigo en 0.07 Y 0.11 Apenas le acabo de actualizar la zona sin uso Y me está yendo bastante bien Pero bueno, si ustedes se quieren poner la de ISA Póngansela y pues díganme ¿Qué tal les fue? Espero que les funcione esta sensibilidad Esta configuración Porque ya van a estar apareciendo sus ajustes Eso sí, pues no se los digo Eso sí, nada más Copienlo tal cual Que vemos lo de esprintar predeterminado Que lo tiene apagado Pero bueno, eso ya depende mucho De pues con qué editen Si juegan clau o no juegan clau Decir que pues ISA juega clau Pero esta sensibilidad Pues les acomoda a los que no juegan clau Y a los que juegan clau O sea, esta sensibilidad es para todos Recuerden lo que importa Como siempre lo he dicho Pues es la comodidad que ustedes sientan Pues al jugar Al moverse con el personaje Y más que nada Pues al tener el AIM que pues desean Y bueno Pues el AIM también Que quieren Lo pueden obtener Con el código YoshiPlays Y bueno Ya no digo nada más Pues nos estaríamos viendo Hasta un siguiente video Espero que les funcione Esta sensibilidad Comenten aquí abajo Si están mejorando Con esta sensibilidad O cual De pues estas sensibilidades Que les he traído Estos días Les ha servido Y bueno Sin nada más que decir No olviden 500 likes Para pues Yo seguir trayendo Contenido Como este Y traer tips Para ganar más En la temporada X En la temporada Número 10 Y bueno Sin nada más que decir Ahora si Nos estaríamos viendo Hasta un siguiente video Adiós